Y nuestro rol como hijos herederos de esa reforma universitaria, con el otro autor tenemos la posibilidad de ser la primera generación de universitarios y reformistas. Nos vimos en el compromiso de dejar un material que no existía sobre la gesta del 18, sobre ese momento inicial que pretendemos le sirva a cada estudiante universitario, a cada docente que tiene un rol pedagógico en la difusión de esos momentos basales de la Universidad Argentina. A 100 años nos quedan un montón de deudas. Nuestro compromiso era contar un poco qué pasó en 1918 para saber qué puntos se pudieron avanzar con la democracia desde 1983 y qué otros aspectos siguen siendo tan sensibles. La mayoría de nuestros inconvenientes nos están sucediendo como sociedad. Hemos perdido en muchos casos por políticas desacertadas el sentido de la esperanza en la educación, esa posibilidad de transformación en las familias, de que sus hijos puedan ir a la primaria, puedan ir a la secundaria y acceder al sistema universitario. Nos está pasando en grandes bolsonas de poblaciones donde ya tenemos papás que no han mandado a sus hijos a los colegios, que han perdido la esperanza de poder tener esa transformación de la educación como medio de ascenso social, si se quiere. Las universidades solamente contienen menos del 10% de la población. Nuestro rol está no solamente con formar profesionales, sino también hoy nos está exigiendo que salgamos a intervenir en la sociedad para comenzar a dar otro viso de esperanza. Si bien esperamos que nuestros gobernantes cambien esta metodología de concebir a la educación como uno de los tantos puntos donde debe hacer foco su política, debemos en algún momento entender que la educación debe volver a ser el centro que contiene socialmente a la ciudadanía.